Live, respira música. Sandro Pérez. Hey, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo programa para In The Mix, edición número 28. Y en el programa de hoy... La vida se sigue festejando al máximo. Vamos a escuchar un DJ set grabado para Dance or Die. Con emoción, con pasión, con energía renovada. Junto a mi amigo Gilbert Renoir, desde Italia, Bologna. In The Mix. Greetings, my friend. Y vamos a escucharlo, edición número 28 en The Mix, retransmisión Dance or Die. This is Sandro Pérez from Uruguay and I am here in Dance or Die with Gilbert Renoir. See ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Me gusta. la electrónica. Sandro Perez. In the mix. This is house music. La electrónica. It turn Scheстиarraga. Salm. La electrónica. Veja la electrónica. La electrónica. La electrónica. Elégeise la Patricia. La electrónica. La electrónica. Calam Write. En el nombre de las Muy bien, son. Escucha los sonidos y escucha la atmósfera. ¿Te gusta esto? ¿Te gusta esto? ¿Sabes lo que es? Esto es HAL's Music. Esto es HAL's Music. ¡HAL's Music! ¡Hey, son! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!